El día de hoy y que esto va a permitir el poder conseguir a muy buenos precios a nuestras familias toda la lista de útiles escolares. Esta feria se va a quedar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche y esto va a permitir el poder generar una mejor opción para nuestras familias. ¿Qué tipo de artículos son los que se van a estar aceptando? Todo, mochilas, zapatos, tenis, libretas, lápices, colores, sacapuntas y además algunos equipos de cómputo para poder obtener. ¿Uniforme se van a llegar? También, así es, así es. Llega hoy por la tarde el proveedor de uniformes también para poder ofrecerle a la gente las mejores oportunidades. ¿Cuánta gente es la que creen que vaya a llegar? Pues estamos hablando de miles de personas que a partir del día de hoy se pueden dar cita en esta zona y luego la vamos a mover a otro colón. Oye, ¿y sobre el proyecto que hablabas ahorita? Es un proyecto...